Buenas noches Iglesia en el Lugar Santísimo, espero que se encuentren muy muy bien, una vez más bienvenidos a Citas con Dios. Bueno mi querida Iglesia, hoy les quiero hablar sobre algo que me ha venido como inquietando y es, ¿cómo debería ser el pensamiento de un cristiano en estos tiempos? ¿Cómo debería ser el pensamiento de los que creemos en Dios, creemos en Cristo en estos tiempos? ¿Cómo deberíamos actuar, cómo deberíamos ser? ¿Cuál debería ser nuestra seguridad? ¿Nos estamos dejando llevar por la corriente del mundo o estamos creyendo en lo que ya el Señor ha dicho que es y será? Nosotros tenemos la posibilidad de tener este hermoso y preciso libro, la Biblia, en donde el Señor nos da tips, donde el Señor nos da profecías, donde el Señor nos da formas de vida, en donde el Señor relata la vida de Jesús aquí en la tierra, en donde Jesús mismo nos deja las formas de vida adecuadas, pero hoy yo les quiero hablar sobre el tiempo en el que Jesús ya estaba próximo a su entrega y en donde empieza a hablarle a los discípulos de manera como profética, de alguna manera como empieza a darles indicios de lo que va a suceder, les habla a través de parábolas, de ejemplos y los empieza a preparar para lo que ya viene. Es igual, el Señor nos sigue hablando de la misma manera y cuando el Señor empieza a hablarle a los discípulos acerca de cuando Él ya no esté, va a venir uno en el reemplazo de Él, que ya nos está hablando, anunciando la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, nos está diciendo nunca van a estar solos, así como he estado con ustedes aquí, reunido con ustedes, seguiré estando, pero de una manera diferente. Entonces, hace unos días en Facebook, tuve la oportunidad de él en un escrito que me pareció maravilloso, que va dirigido a los padres, que somos padres en esta época de la vida, en este mundo actual, en donde encontramos tantas cosas, tantas situaciones, el mismo hecho actual, actual digamos presente, de una pandemia, de enfermedades, de violencias impresionantes, de cosas que tal vez toda la vida han existido, pero que ahorita se agudizaron, tal vez de cuadruples, cinco veces, seis, siete, ocho veces, a lo que era años atrás. Incluso para mí, que pienso que no soy tan vieja, me parece que el tiempo ha cambiado mucho de cuando yo iba al colegio a cuando, a este tiempo actual. Entonces, en este escrito me sorprendía como alguien, porque el autor es desconocido, decía, no te dé miedo del mundo en el que nacen tus hijos. Cada persona ha nacido en un tiempo, en una época, en un momento específico, porque en ese tiempo o época era el tiempo que le correspondía vivir. Así que pensemos de la misma manera con nuestros hijos. Tal vez nosotros tenemos un shock más fuerte del mundo actual, porque conocimos el mundo antes, pero nuestros hijos van a conocer el mundo tal cual es hoy, y en ese mismo mundo van a aprender a moverse. Y con el mismo Dios, de hace dos mil veinte años, de hace ocho mil años, con el mismo Dios que ha existido toda la vida desde la creación del universo, es el mismo que va a estar con nuestros hijos hoy, ayer y de hoy. Entonces, no debemos dudar de esto. Pensando en este escrito, en donde mencionaban diferentes personajes bíblicos como Sansón, David, Daniel, en donde Abraham, Moisés, en donde cada uno en su época tuvo un papel importante que cumplir, en donde simplemente lo que hicieron fue escuchar la voz de Dios y seguir adelante. hubo retos, por supuesto, también nos hablan de Pablo, de Esteban, y de mártires de la fe, que fueron muertos a causa de Jesucristo, y valió la pena. No es el miedo la insignia de los que somos hijos de Dios. Todos como seres humanos tenemos derecho a sentir miedo, es una emoción importante, porque es una emoción que salva, que libera, que en muchos momentos es fundamental. Pero hay contextos en los que el miedo más bien nos acobarda y no nos permite ir hacia adelante. No frenemos nuestras vidas y no frenemos la vida de nuestros hijos por pensar que este mundo está demasiado malo. Más bien, preparémoslo para este mundo, como decía el escrito que les estoy comentando. Y pensando en términos de esto, estaba leyendo una palabra y me encontré, me encontré no, busqué específicamente este verso en donde el Señor empieza a hablar de yo he vencido al mundo. Cuando decimos yo he vencido al mundo, ¿a qué se está refiriendo? Cuando estamos en esta dimensión, estamos hablando cuando vencemos al mundo, estamos venciendo todo aquello que se opone a Cristo, específicamente Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, él tiene potestad sobre determinadas cosas en este mundo, pero nunca sobre las cosas de Dios. Y Dios está por sobre todas las cosas. Y aquellos que tenemos a Dios, entonces tenemos el derecho, herencia y el poder que el Señor nos da. Así que no debemos tener miedo, no debemos temerlo. Yo les voy a leer esta palabra. Dice, he aquí, la hora viene. Esto está en Juan 16, 31. Les voy a leer hasta el 33. Dice, Jesús les respondió, ahora creéis. He aquí, la hora viene. Y ha venido ya. En que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Más no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ahí él está hablando a los discípulos. Y les está anunciando que en algún momento dejarán de estar ellos con él, como Jesús, aquí en este mundo, y serán esparcidos. Cada uno irá por su lado. Porque lo que vivirá él, no los incluye a él como discípulos. Pero Jesús tiene clarísimo que aún a pesar de lo que viene, el Padre está con él. Entonces dice, más no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando estamos en este plano, al que el Señor se dio la oportunidad de traer a Jesús, o nos dio la oportunidad de traer a Jesús para que Jesús fuera aprobado, viviera, y nos demostrara que sí es posible vivir una vida en Cristo, que sí es posible vivir una vida en el Padre, que sí es posible estar con el Espíritu Santo, y que es posible cumplir los propósitos conforme a la voluntad de Dios. Porque quien más sino Jesús tuvo que afrontar y enfrentar retos impresionantes para la época. Él vino, rompió esquemas, destruyó ideas, ideologías, la religiosidad por completo destruida, e implantó un nuevo orden, ¿sí? A partir de allí vivimos bajo la gracia, que es hasta el día de hoy. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nosotros, como hijos, tenemos la herencia que Jesús nos deja. Primero, porque al morir Él, viene el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo tenemos la guía del Padre y del Hijo. Entonces, ¿cuál es el temor que tenemos? Nosotros estamos capacitados para enfrentar cualquier situación en este mundo. Cuando digo esto, me refiero específicamente, por ejemplo, el tema de tener hijos en este tiempo, que es algo tan controvertido actualmente. Aquí yo le hablo a todo el mundo, pero esto lo toma quien quiera, yo no estoy obligando a nadie a creer. Los hijos son la mayor bendición que Dios nos puede dar. Y si nosotros tenemos hijos y estamos en el Señor, debemos estar seguros y confiados de que nuestros hijos viven y vivirán bajo el cuidado y protección del Señor para cumplir el propósito que Dios tiene con nuestros hijos. No para que ellos vivan dentro de una burbuja, protegidos por nosotros, y librándolos de todo mal y de todo peligro. Esa no es nuestra función. Nuestra función es preparar a nuestros hijos para que vivan bien dentro del mundo que tenemos hoy, para que disfruten de sus capacidades, para que disfruten de lo que ellos son, para que les enseñemos a vivir sin miedo, con cautela, con prudencia, pero no con miedo. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, tanto varones como niñas, a vivir en un mundo en el que ellos sean capaces de enfrentar los retos del día a día, aún los peligros, ¿sí? Pero siempre bajo la confianza en el Señor, ¿sí? Porque es Él el que venció el mundo. Y es a través de Él que nosotros podremos vencer el mundo. No nosotros, es a través de Dios que podemos vencer el mundo. Entonces, te invito a que tengamos esta reflexión en nuestra casa, y nos preguntemos a través de quién estamos ganando las batallas, si estamos batallando solos, si estamos enseñando a nuestros hijos a batallar solos, o si lo estamos haciendo con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, les amo con todo el corazón. Espero que tengan una excelente semana, muchas bendiciones, abrazos, chao, chao.